Y hola a todos chicos que tal, estamos de regreso en otro video mas Y en esta ocasión estamos de regreso con la continuación de la serie y de la campaña como le quieran llamar De Alec Borbo, no se que chingados, Tower, no se que chingados Así que vamos a continuar donde lo dejamos con super velocidad que nos gusta, con super velocidad Donde dejamos el episodio anterior que si recuerdan bueno, descubrimos este nuevo juego De que se trata, es de ir saltando como Turtle Flutter, creo que se llama un juego así del Android Y bueno, nos quedamos, pasamos por Estados Unidos, las Cataratas de Négara y ahorita estamos en Egipto en sus pirámides Así que bueno, vamos a continuar donde lo dejamos en el episodio anterior Pero, pero no sin antes recordarles por favor que se suscriban al canal, le den like, compartan con sus amigos Y comenten que les pareció y no olviden seguirme en mis redes sociales que están apareciendo en la descripción Así que bueno, vamos a continuar que estábamos con esta vieja saltando Que probablemente voy a morir muchísimas veces Recordemos que en el capítulo pasado pues, me encabroné mucho de que pues No, no salta la mona, mira, mírala, mírala, pinche mona, pinche mona Pinche monita, asquerosa Y pues bueno, me quejé de que me dolió muchísimo el dedo, así que me va a volver a doler Porque pues, me conozco Mosco Que me está yendo mejor, es que ese día me sentía mal, me dolió la garganta Ahorita me sigue doliendo, pero no tanto como ese día Así que, probablemente lo consigamos a la primera, a las primeras veces Carnal Carnal, se nota la diferencia en cuando estoy feliz a cuando estoy encabronado o cuando me siento mal Aquí dice Ah, sí, pinches, este, me la pelaron a la primera Vas y chingas a tu puta madre, creador del juego Pelame a la verga, pinche puto asqueroso Ja, 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 ja Este, yo soy el creador y va a la verga, pinche rubia oxigenada Ah, sí, hijo de tu pinche madre, pinche creador feo Viejo, verrabo verde y culo chico, pita chico Ay, pero bien que te lo gozas mamita Ja, 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 ja Uh, y ya entre paréntesis como de, oh rayos, no sé que hago Así como en paréntesis de, oh no sé que hago tampoco Vamos al stage 4, que ahora estamos en Roma Carnal, ese día me estaba dando gripe, me dolió la garganta, pero esta vez vengo feliz Ah, estamos en Roma, en el coliseo romano, donde vi como murieron muchas personas Eso lo dije en un texto así de grande, ja, 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 ja Pero bueno, continuemos con nuestra aventura Ah, miren, quedó perfecto Me estaba oliendo de querer agarrar la gripa Pero no voy a dejar que me agarre Porque me lastima Y tengo No me voy a encabronar, acabamos de empezar No llevamos mucho El primero nos lo pasamos Que estamos en el coliseo romano Así que Yo no sé mucho de historia La neta, no me ha gustado nunca la historia Ni de México, ni del mundo, o sea, es como que Yo sé que muchos me pueden decir Que soy un indiorante por lo mismo De que, pues bueno, el que no conoce la historia Está condenado a repetirla Ya me hace esa frase 85.837 veces Pero A mí no me gusta la historia, nunca me ha gustado Ni la de México, ni la de nada, o sea Historia así como de los años 80 o así, o bueno Sí historia, o sea, sí me late La historia, pero no la historia como tal De... En 1856 El coliseo romano fue fundado por tal Tal, tal, tal No, 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 o sea, a mí me gustan los datos curiosos Y así de la, de la De la historia Carnal Me gustan mucho los datos curiosos de las historias O de la historia de lo que a mí me Me compete, o sea, por ejemplo Si ustedes han llegado a escuchar uno de mis podcasts Me gusta a mí también la historia de No sé, el Bitcoin Este, ya No, pero me gusta la historia del Bitcoin O de... La historia de, por ejemplo, lo de la esfera de Dyson O lo de la escala de Kardashev Este, o este tipo de cosas Que a mí me laten O sea, sí me late la historia Pero obviamente de temas que Que... Que pues bueno Son adecuadas a mis gustos O a la carrera que estoy estudiando Que pues bueno Yo creo que eso es algo del... O sea, yo sé que en el sistema educativo Pues nos quieren enseñar las historias Tanto de México Historia de México Historia universal Como se le llaman las escuelas Al menos aquí en México así Nos enseñan la historia de México Y la historia universal Que pues la de México Es la de México Porfiriato El Maximato La Independencia La Revolución Mamadas de esas ¿No? Ya se la saben Pero pues... Y pues de... Del mundo Pues bueno Tenemos lo del mundo La Segunda Guerra Mundial La Primera La Guerra Fría Cosas de ese estilo Obviamente no me voy a acordar De los putos años Pero pues ustedes me entienden ¿No? Yo siento que... O sea, está bien conocerla Yo no digo que no O sea, yo obviamente los... En un futuro Lo que a nosotros nos tocó aprender Los del futuro O sea, como vi un... En un... En un TikTok Me choca ver TikToks Porque me cagan los... Los TikTokers Y los que hacen TikToks Y TikTok en general Pero lo vi porque Estaban navegando en Facebook Y bueno No tenía nada que hacer Era a las 5 de la mañana Mientras esperaba que... Digo a las 5 de la mañana A las 6 de la mañana Mientras esperaba que... Pues mi desayuno Y mi clase para... Pues entonces dije Pues qué veo No hay nada bueno A las 6 de la mañana En México Ni en YouTube Y los videos de YouTube Me los chute la noche Porque pues veo De YouTubers españoles Y pues es como que... No es este... Ellos suben pues Otro horario Y... Y veo un TikTok Que tiene razón Que la historia Los alumnos O los niños del futuro Van a tener que aprender Más historia que nosotros Porque o sea A lo mejor tú dices ¡Vámonos Alejandro! Este... Bueno Alex O como me digan No sé como me... Me conozcan ustedes Como Rata Lex Alejandro No sé Este... Ustedes van a estar diciendo ¡Ay! Pero qué historia Si no ha pasado mucho La neta Pues sí La verdad es que no ha pasado mucho No es como que dijamos Otras 50 independientes Bueno además aquí en México O sea yo siento que... Estoy hablando de México Porque me van a decir Es que en Argentina Acurrió la revolución machista De los trabajadores Proletariados Que trabajan y viven En la juventud Y xalala xalala Ok ¿no? A lo mejor ahí sí van a tener Que aprender un poquito más Un poquito menos Depende del país ¿no? A lo mejor universalmente Pues sí Lo del coronavirus O algo que se haya marcado Este... Historia ¿no? O sea historia relevante Que ahora digo Tampoco es mucha Pero bueno Nosotros decimos Que la que nosotros aprendemos Tampoco es mucha Pero te vamos a pensar Pasó mucho Mucho en tan poco tiempo O sea si te pones a analizar Bien las fechas Del esto es como Que carnal ¿Qué pedo? ¿Qué pasó ahí? Este... ¿Por qué? ¿Por qué ocurrieron cosas? Que no deberían de haber ocurrido O sea me explico No mames carnal Todo porque no hay que concentrar Este... Perdonen por eso Y... Por ejemplo En un futuro El mundial va a ser El coronavirus A lo mejor en México La... Los 43 Este... Lo de los 43 O cosas así O sea se van Bueno a lo mejor Y la SEP O bueno que es aquí en México La SEP La Secretaría de Educación Pública Dicen en a la verga No queremos que aprendan eso Los chamacos Pues a lo mejor Y nunca lo agregan ¿No? Pero a lo mejor En 50 años sí A lo mejor ahorita En 10 años no O sea no es como que sea A lo mejor sí no sé La neta no sé No sé qué pendejas Estoy hablando Pero ustedes me entienden ¿No? Carnal ¿Qué pedo? O sea ustedes me entienden ¿No? Y... A lo mejor en 50 60 años Ahora sí va a ser importante Todo lo que ha estado En México Y lo que pueda llegar A pasar en el mundo Porque pues bueno No sabemos Qué puede pasar En el mundo En un futuro O sea nosotros creemos Que ya vivimos En un mundo Yo siento que esto es O sea vivimos En un mundo Que sabemos Que tarde o temprano Puede haber una guerra Sabemos que puede existir Una guerra Pero también vivimos Con esa seguridad De que no puede existir Una guerra O sea no sé si me explico O sea o no sé Si ustedes tienen Este sentimiento De cuando pasan algo De conflicto entre China Y Estados Unidos Rusia y Canadá Y la chingada ¿No? O sea yo Yo veo estas cosas Y digo ok Puede que haya un conflicto De intereses O algo mayor Que probablemente Pueda desatar No una guerra mundial Porque bueno Si yo no mal recuerdo Mis pocos recuerdos De la clase De De historia De universal O sea la guerra mundial No es como que haya sido Todo el mundo O sea Argentina México España Ecuador O todo el continente americano Contra el continente africano Contra el continente oceánico Contra el continente chino Bueno ya sé que no es El continente chino El continente asiático Y que la mamá O sea yo sé que no es eso O sea le dicen guerra mundial Porque pues varios países Estuvieron Eh Pues de aliados O comprometidos De una u otra manera Pero pues no fue como que México dijera Ah vamos a atacar nosotros A Argentina Y Argentina Le respondemos Ah pero Salvador es gran amigo De México Y México ataca a Argentina Pero también entonces O sea Saben me explico O sea siento que no Puede ser así O sea yo sé que No va a haber O sea yo Me explico O sea O sea entonces En un futuro Yo tengo miedo Bueno no tengo miedo O sea Siento que nosotros Bueno al menos De mi generación Que ya tenemos Los del 99 En adelante 97 En adelante O los del 2000 Y en adelante O los que vayan viniendo Yo siento que conforme Vaya avanzando el mundo Nos estamos haciendo Cuenta como que pues Nos vale madres O sea si el día de mañana México, Rusia, Estados Unidos Canadá, Corea Lo que sea Si el día de mañana Sale una noticia Canadá y Rusia Explotaron En guerra O cosas así O hay conflictos de interés Porque como por ejemplo Lo que pasó al inicio De este año Que lleva según los memes De la tercera guerra mundial Y todo ese pedo O sea nos gusta hacer O sea no todo el mundo O sea no todo México O sea no solo México Porque yo sé que No solo O sea sé que México Le gusta hacer memes De cualquier mamada Supongo que Cualquier país igual Ah es que pues Cada quien ve Por su país A menos que seas Agloparlante Y que te guste pues Otros países O sigas Otras culturas Religiones O lo que sea Puta madre Está bien complicado Este pedo carnal Voy a quitar la velocidad Vamos a probar sin velocidad Bueno aquí rápidamente Este entonces No sé Siento que cuando pasó Eso lo de México Todo así como de No tercera guerra mundial Y de la llengada O sea porque probablemente Podemos saber Que pedo O sea porque ya O sea sabiendo que Tenemos toda la tecnología Del mundo mundial Podemos conocer Todo ese pedo O no Pero pues Tampoco es como que Les digo Nosotros como que Conocemos ya Mucho O sea nos sentimos Como que una generación Que sabemos que Probablemente el día de mañana Puede haber una guerra Pero también sabemos que no O sea les digo No sé si me Llego a explicar Muy bien de lo que Trato de decir Pero o sea No sé si me explico O sea No sé Espero me puedan entender Como que O sea sé que pues Yo sé O sea yo cuando veo Esto de la guerra mundial O así sé que es como De ok Eh Puede haberla La puede haber Claro que la puede haber Eh La va a ver Yo siento Yo es como que A menos que sea así Como que neta Hayas atacado Hayas hecho Un ataque al presidente Y se sepa Que Que fui Fuiste tú O fue tu país O lo que Quieres que Como Quieres que se le conozca O cosas por el estilo Supongo que a lo mejor así A lo mejor atentaste contra Ah no mames Que pedo Que pedo ahí No mames Chingo a tu madre Este Y es así como que Bueno Ya ni pedo ¿No? Pero yo siento que Es algo más Algo más puntual ¿Saben? Algo más que Si valga la pena Porque a lo mejor Si a lo mejor Están metiendo con Cosas de Estados Unidos O con algún país Pero o sea Yo siento que Que un país Ya está tan desarrollado Al menos los de primer mundo Yo siento que es como que Un país tan desarrollado Que O hay de dos O tiene una super arma secreta Que pueda acabar con la guerra En tan solo un pum Y acabar con el El país enemigo De una Así de De una en el pecho O sea Yo sé que probablemente Puede que haya O sea No dudo que Cada país De primer mundo O acá Súper Adelantado Tecnológicamente Al día de mañana Yo sé que puede decir Este No pues si algún pendejo Se atreve a atacarnos O declararnos La guerra Re verdad Una pinche guerra Que digas A la verga No vas a poner Salir de tus casas O va a haber muchos muertos Este Voy Tengo una Un as bajo la manga ¿No? A lo mejor tengo Una super arma nuclear Y a lo mejor ya ni es nuclear A lo mejor es No sé O sea El gobierno Tiene tantos secretos Secretosos Es como que tú Ese es verga Que pedo ¿No? Que pedo Carnal Pero yo O sea Pero también siento Que es como De ok O sea Tenemos una economía Bastante grande Bastante Pues buena Somos País potencia Si lo quieres llamar De alguna manera O tenemos ciertos recursos Que otros no Que también ese es el pedo O sea Yo sé que en un futuro Si va a haber guerra O sea Al menos yo estoy hablando A lo mejor en 50 años Ya hay guerra por el agua Por el aire No sé Es poco que a lo mejor Y por El calentamiento global Que estamos causando Y ese pedo Probablemente Podamos causar algo Irreversible Y solo ciertos países En futuros años Van a tener Esa capacidad De adquirirlos O de dárselos A su país O el gobierno Pues Darle esos recursos Al país Y pues otros países También lo van a querer Porque pues bueno Lo que no quiere Lo que quiere el país Un país O el gobierno No es dinero Sino poder O sea Quieren las dos ¿No? O sea Me refiero Pero pues Un país Con poder O sea Quiere poder Y recursos Pero pues Con el poder Vienen los recursos O sea Porque 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 o sea Si con un país Vienen los recursos Con un país Con poder No mames Carnal Que pedo Con un país Con poder Vienen todos los recursos Porque tienen ese poder De adquirirlos Y con poder Viene el dinero Entonces Lo más importante Que quiere un país Es el poder Porque si todos Quisieran dinero Créanme O sea Si todos Buscaran Si hubiera Pues dices Que buscaran Poder Y no dinero Como Estados Unidos Rusia Corea China Japón Y estos Serían Más ricos Porque obviamente Si tú Inviertes En cosas Que te den Un poder Vas a tener Dinero Pero si solo Inviertes En cosas Que te den Dinero Inviertes Dinero Para tener Más dinero Y no tener Poder Está más Complicado Me explico O sea Si el día de mañana Por ejemplo Ahorita con lo del Coronavirus Si el día de mañana Se inventa una cura O sea A lo mejor Ahorita ya están Un chingo de curas Pero a lo mejor En un futuro A lo mejor En el inicio De la pandemia Un país Que tú digas Pincho país pedorro No das ni un peso Por ese país No es más Pincho país Puedes aparecer Y tú ni te acordas O sea Neta A lo mejor Algo de África O así Pero a lo mejor En ese país El poco o mucho dinero Que invirtieron Lo invirtieron En buenos doctores O en buenos Bacteriólogos O no sé Quien se dedique Biólogos O lo que chingada Se dedique a encontrar curas O a crear Médicos Farmacéuticos Y todo eso Todo ese pedo O sea Tú dices Va sin pedo Entonces no Pues La vacuna Puede que haya Alianzas entre Los diferentes países Y va Se acabó ¿No? En meses Años Las podemos tener No Estados Unidos México Con Argentina Rusia Con su Sputnik México solo México con Argentina Ya lo dije ¿Verdad? Este ¿Qué más? Este Yo qué sé ¿No? O sea Ustedes saben Lo que me refiero Pero entonces Digamos que aquí El pinche país Este Africano No sé Takawiki Kakakaka ¿No? O sea Un pinche país En lo más perdido De De África Con poquita población Pero pues Con buenos Bueno No sé Ahí ya saben Ustedes ¿No? Que digan ¿Sabes qué? Pues la neta Vamos a Con este poco Mucho dinero Que nos da el gobierno No sé Cómo se manejen En esos países Vamos Este Vamos a conseguir Vamos a empezar A estudiar Esta nueva cura ¿No? O sea O este nuevo virus Que pues Como somos los países Más pobres Nos llega Bueno No más Bueno Sí más pobres Pero por ser pobres Nos llega más rápido Pero Por lo general En los países pobres Es donde se inician Más las Contagiaderas O los virus Como el ébola Que creo que fue En algún país de África La verdad No sé si alguien está Estoy equivocado Pues ya saben Me pueden corregir Con su Debergo de espíritu Obviamente Puta madre Llevo 30 minutos En este puto nivel Y no puedo Última oportunidad Entonces Y estos africanos Dicen No pues A lo mejor No nos ha llegado Pero pues ya empezamos A tener gente Poca gente Pero los pocos Que hay Pues así es como De ah ok A lo mejor Como invirtieron Todo su dinero En no sé En algún En algo No sé En algo de Farmacéutica Lo que sea Pero todos los Los ¿Cómo se llama? Los Los Todos los africanos De ese país Son farmacéuticos ¿No? Entonces básicamente Tienes un país A lo mejor De 5 150 Ponle tú 550 personas 500 personas Con Que todos son Farmacéuticos No buenos Porque pues tampoco A lo mejor Por la capital Que tienes O la inversión O la inversión Que metiste En tu pequeño Y pobre país Con lo poco Mucho que te da Pero bueno Ya tienes Y a lo mejor De esos 50 Con lo poco Mucho que saben Y con pruebas Y todo eso A lo mejor Ese país Sale adelante O sea es como De a lo mejor A lo mejor Si Estamos en ese Contexto De que a lo mejor Estos países Invirtieron Entonces a lo mejor En los primeros 5 meses Y es como Ya tenemos una cura Obviamente Todo el mundo El resto del mundo Decía Ah pobres Pendejos ¿No? O sea Son africanos Los más pobres De los pobres Y dicen que Quedan una vacuna Estos idiotas ¿No? O sea a lo mejor Al principio Puede ser como Que no mames Pichos memes Y todo ¿No? En todo el mundo De no Pichos africanos No tienen ni para tragar Y cosas así O sea no lo estoy diciendo De manera despectiva Ni faltando De respeto A ningún país Pero o sea Me explico ¿No? Ahora si ya la última Entonces a lo mejor Y ya a lo mejor Dicen bueno Vamos a creerles ¿No? Vamos a darles El beneficio de la duda A lo mejor No a los otros países Pero a la OMS Porque bueno Se pone que la OMS La humanización mundial De la salud Y dice bueno Si hay una cura Podemos probarla ¿No? O ver que pedo Hacer sus análisis Y a lo mejor Y a lo mejor Este Pinche es este Puta madre Luego les sigo contando Esta historia Pero bueno chicos Aquí ha llegado El video de hoy Si les gustó Por favor denme un like Compártelo con sus amigos Y suscríbanse al canal Para más videos Así no olviden darle like Digo seguirme En mis redes sociales Que están apareciendo En la descripción Y lo dicho Espero les haya gustado Un besote Y nos vemos En el siguiente gameplay Bye bye